Bona nit, o nadal, como decían, que mira, tenemos un regalito para vosotros, para los que estéis en la inauguración del pub, sala reaper, reaper, para los de los barrulos, y bueno, que os regalamos esto, para que lo sorteéis allí, suerte chavales, con la sala, y que feliz andadura, y feliz andadura, eh, vale. Gracias por ver el video.